Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, así, así Así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy